La secretaria de Infraestructura, Ingeniera Rosalía Solorzano, se ha pronunciado en las últimas horas sobre la situación actual de las obras del puente del sector de Pozo 7. La funcionaria dijo que hará cumplir con esta obra al contratista. Esta obra fue adelantada y adjudicada en el gobierno anterior hacia el último trimestre, iniciando contractualmente el 19 de septiembre de 2019. De acuerdo a los reportes entregados por la interventoría, presuntamente el contratista ha incumplido en varias situaciones. Uno es el pago de salarios, pago de liquidaciones y puntualmente el más significativo es el avance en la obra. Hoy en día presuntamente tiene un incumplimiento del 15% de acuerdo a esa programación que nosotros tenemos. Lo que está permitiendo para nosotros es iniciar un debido procedimiento administrativo. La interventoría nos ha reportado desde el mes de diciembre un abandono de las obras en el sitio por el retiro del material que tenía allí en almacenamiento, por el retiro de personal. La secretaria Sororzano indicó que igualmente será citado a descargos el contratista responsable de estos trabajos en los próximos días. Cumpliendo los debidos procesos que nos imparten nuestros jurídicos, estamos adelantando todos los trámites, hicimos un requerimiento, una notificación en una audiencia que citamos al contratista para que pueda a través de unos descargos manifestar a qué obedece estos posibles incumplimientos que se están presentando. El beneficio de esta hora es la circulación de aproximadamente 80 mil personas. El Pozo 7 logrará interconectar las comunas 5, 6 y 7 que por muchísimos años no han tenido este beneficio. Yo quiero con toda seguridad decirle a los barranqueños que la alcaldía está adelantando paso a paso, estamos haciendo la vigilancia administrativa y técnica para que este contratista pueda cumplir o para que a través de cualquier acción necesaria nosotros cumplamos con el alcance de esta obra tan necesaria. La fecha de terminación de la obra se dijo está prevista para el día 23 de febrero de este año.